Se realizó en el restaurante Anaí, del Hotel Guaraní, una degustación de vinos con su correspondiente maridaje de comidas. Bueno, buenas noches a todos. Secreto Divino, que es uno de los primeros clubes de vino que se ha formado en Corrientes, trae una nueva propuesta para todos los correntinos. Hoy hemos hecho, bueno, y nos amigamos o hablamos con la gente de bodegas de Escorihuela-Gascón para que esta bodega nos presente a nuestra sociedad un poco las líneas de vinos que tiene esta centenaria bodega. Y bueno, hoy hemos hablado con el chef del lugar, hemos diseñado unos platos, para mí exquisitos, que vamos a ver cómo se desenvuelve durante la noche, para lo cual hemos elegido la relación con algunos de los vinos de la bodega. Bueno, esa es un poco la tarea que tratamos de llevar adelante a partir de Secreto Divino como club de vinos acá en la ciudad de Corrientes. ¿Por qué el restaurante Anaí, del Hotel Guaraní, para esta propuesta de Escorihuela-Gascón y del club del vino, Secreto Divino? Bueno, en principio creemos que es uno de los restaurantes más nuevos que tiene Corrientes, un restaurante que tiene aproximadamente ocho meses, que está viviendo acá en Corrientes. Y la verdad es que es una propuesta muy atractiva la que nos ofrece este restaurante, con un chef propio y catering propio, el cual, bueno, está dando una elegancia total a lo que es la gastronomía en Corrientes. Veo, bueno, tiene una propuesta muy sobria, que creíamos que era lo adecuado para la presentación de esta bodega, que tiene unos vinos, digamos, de primer nivel, de alta gama. Y, bueno, aparte de ser sobrio, elegante, creíamos que era la mejor relación para la presentación de estos vinos. Vamos a recordar entonces el menú, vamos a disfrutar de una linda noche y muchísimas gracias por habernos elegido a nosotros en esta oportunidad. No, gracias al hotel, gracias a Ogoyo, gracias a todos los del Hotel Guaraní, del restaurante Anaí, que nos han dado el lugar para esta presentación.